El mundo de Sofía. La historia trata sobre una niña llamada Sofía la cual vive con su madre en Noruega, su mejor amiga se llama Jorun con la cual comparte secretos, un día después de llegar de la secundaria encuentra en su buzón, una carta con la pregunta ¿Quién eres tú? Ella confundida le pregunta a su madre, la cual no le da respuesta, en uno de los buzones encuentra un casete, lo pone en su televisor y se encuentra con Alberto Knox, el cual le enseña parte de la edad media pero Sofía apaga la televisión ya que su madre casi la sorprende en esa comunicación. Sofía empieza a notar un perro el cual mantiene cerca de su casa, ella empieza a sospechar de él y decide perseguir su escondite, pasa por un bosque en el cual observa personajes extraños, hasta cruzar un lago y llegar a una cabaña abandonada, allí encuentra un espejo y al tocarlo su mano lo traspasa y escucha un sonido extraño, decide regresar a su casa y contar su experiencia a su mamá la cual le cree y apoya sus aventuras. Después de unos días Sofía recibe una carta de Alberto, recordemos que Alberto es el personaje que aparece en el casete al principio de la historia, la carta decía que fuera otra vez al bosque y que se encontraran en una iglesia, ella emprende su viaje y allí se encuentra con él en persona, Alberto se convierte rápidamente en su amigo y maestro de filosofía. A medida que Alberto le explica la historia de la filosofía occidental, ambos viajan por el tiempo y el espacio atravesando 2.400 años de historia juntos cruzan la antigua Grecia, la edad media el renacimiento, la revolución francesa hasta los tiempos modernos a lo largo de los viajes Alberto y Sofía experimentan el envenenamiento de Sócrates, conocen famosos pensadores y artistas tales como Shakespeare, Leonardo da Vinci, Copérnico y muchas más personas embarcándose siempre en una aventura inimaginable.